Hola, hola, espero que estén súper bien, yo soy Laurita y bueno, este video lo tengo programado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy les traigo mis favoritos del momento y si quieren saber qué productos uso, cuáles son los que más me gustan en este momento, sigan viendo el video. Bueno, voy a comenzar mostrándoles dos productos para el pelo o cabello, como ustedes le digan. El primero es este shampoo. Este shampoo es de la marca Conceal, se llama Limpieza Profunda, huele delicioso y es súper bueno porque trae queratina líquida y va a hacer que tu pelo brille demasiado. A mí me encanta y lo estoy usando y es súper bueno. Este otro ya se los había mostrado en mis favoritos de hace un año, creo que fue hace un año si no estoy mal. Esta mascarilla de argán va a hacer que tu pelo se fortalezca, esté más radiante, las puntas se cierren y lo único que tienes que hacer es lavarte el pelo normal como tú lo haces todos los días y al final te aplicas un poquito y lo puedes dejar en las puntas o simplemente lo dejas actuar 15 minutos o 10 minutos mientras te sigues bañando tu cuerpo normal y lo retiras con agua muy fría. Y vas a ver el cambio que hace en tu pelo. Yo sufro de caída del pelo, se me cae demasiado el pelo, cada vez que me baño ustedes no saben la cantidad de pelo que recojo. Y en estos momentos estoy usando un producto, es una mascarilla que se llama cola de caballo. Este tratamiento yo me lo aplico por la noche, yo me lavo el pelo un día sí, un día no, un día sí, un día no, entonces la noche anterior de lavarme el pelo me lo aplico y me lo dejo toda la noche actuando, me lo aplico, me cojo un bollito en el pelo y me la dejo toda la noche y al otro día me lo lavo y ustedes vieran el cambio. Eso sí hay que hacerlo frecuentemente, no es como que lo hago un mes y listo, se me cura el pelo, no. Tienen que hacerlo frecuentemente, pueden hacerlo dos veces a la semana o tres veces, depende de lo que a ustedes se les caiga el pelo, pero funciona increíble. Bueno, ahora voy a seguir con productos para la cara y lo primero que les tengo es... Este producto que ven acá se llama Clear Skin de la marca Avon y es para los granitos. Si te salen granitos como a mí, te lo aplicas por la noche y es algo así como un gel reductor de granitos, pero de emergencia, en tres horas vas a ver la diferencia. Yo me lo dejo toda la noche, yo me lo aplico en las noches, en cada granito que tenga y lo tenga fatal y al otro día ya no tengo nada. Ya si los granitos son ciegos, no sé si ustedes sepan que son como esos que salen como la bola pero nunca maduran, bueno. En ese caso te lo aplicas y dura más o menos entre tres y cuatro días en que se desvanezca el granito. La idea es no espicharse la cara, no se la espichen nunca porque les van a salir marcas, o sea, les quedan ahí como el hueco del grano. Entonces la idea es aplicarse o esta crema o alguna otra crema que ustedes tengan a los granitos y así simplemente los van a desvanecer y no tienen que dañarse su carita. Es muy, muy buen producto. Si no alcanzan a ver bien el nombre, yo igualmente todos los productos se los voy a dejar acá abajito en la cajita de información. Este siguiente producto también es de la marca Avon, es de la línea de Color Trend y esto es un primer facial. Este primer, en verdad, o sea, estoy enamorada de este primer porque yo tengo los poros de acá de esta parte muy abiertos. Entonces cuando quiero maquillarme como para un evento especial o quiero que me dure el maquillaje todo el día, esto es buenísimo porque me cierra los poros y hace que el maquillaje se vea súper bueno. Aparte de eso, es mate, entonces no va a ser que tu maquillaje brille o tu piel brille, te dura todo el día y es súper bueno. Bueno, seguimos con Avon, sí, soy fan de la marca Avon y esta es una BB Cream. En el maquillaje anterior, en el que es maquillaje suave y discreto, sale esta y sale también en el maquillaje que hice para clase de 7 de la mañana, pero se los quería recomendar así como en este video. Es una BB Cream 10 en 1. Es súper buena, se la recomiendo para las pieles grasosas y para las pieles secas porque yo tengo la piel grasa y siempre había sufrido por eso porque no sabía qué BB Cream me servía o las bases o las cremas, pero esta me ha facilitado mi maquillaje y mi vida. Acá se las voy a poner más cerquita. Es súper buena, esta es en el color Nude y pues ustedes saben que todos estos productos se piden por revista, así que si ustedes tienen un fácil acceso a una persona o alguien que venda Avon, comprenla. La marca Essica es un delineador que también muy seguramente lo han visto en mis videos de maquillaje. Este delineador es perfecto. Yo lo compré en punta pincel y en punta plumón porque quería ver la diferencia de los dos. Y si tú no eres muy buena como haciéndote la línea sin cinta o sin ayuda, este es para ti. Es perfecto porque es súper fácil de aplicar, te queda la línea divina. Y aparte de eso, te dura todo, todo el día. Y vean, les voy a mostrar la punta. El color negro, o sea, la pigmentación es súper buena. Por último, para terminar los productos de la cara de maquillaje, no podía faltar en este favoritos algo de la marca Vogue. Así que hoy les traigo este labial. Este labial es mate, dura ocho horas. Ustedes ya creo que me lo han visto en fotos, en videos. Este lo uso demasiado y la verdad es que me encanta. Es súper bueno porque hay muchos labiales de estos que tienen como escarchita y a mí eso no me gusta para nada, pero este es perfecto. Deja un color rojo cereza súper bonito y aparte de todo es muy económico. Ahora para quitarnos todos esos productos de la cara que nos acabamos de poner, les voy a recomendar estas toallitas húmedas desmaquillantes que son de la marca Natural Feeling que ustedes bien saben, pues si tienen algún de uno cerca o compran en un de uno, son de aquí. No tiene que envidiarle nada a ninguna de las otras toallitas desmaquillantes. Son súper buenas, huelen muy rico y te dejan la piel suavecita, suavecita, así como piel de bebé. Y humectan demasiado, así que no vas a tener problemas de resequedad ni nada de eso. Pasando ahora como productos para el cuerpo. Lo primero que tengo acá es un autobronceador en crema de la marca Avon también. Apenas lo compré hace mucho tiempo, se los había mostrado por mi Snapchat porque quería probarlo y saber cómo actuaba para poder recomendárselos a ustedes. Pues sí, es demasiado bueno, se los recomiendo a ojo cerrado. Lo único es que solamente se los recomiendo si necesitan, digamos, para una fiesta o para un evento especial o que van a salir con su novio y se van a poner en falta. Cosas así como de emergencia, se lo aplican dos días antes o tres días antes, depende de qué tan blanca estés en ese momento y va a servir muchísimo. Cuando viajé a Villavicencio, yo me lo apliqué, duré una semana aplicándomelo porque yo dije, tengo que llegar a Villavicencio súper morena y pues no me sirvió. Apenas me metí a la piscina, se me cayó el color y me empezaron a salir manchas blancas, obviamente el color de mi piel. Entonces, para ese caso, no lo recomiendo, simplemente para alguna emergencia. Te vas a poner vestido, te vas a salir a comer y necesitas tener unas piernas divinas, para eso sí sirve. Te lo aplicas dos noches antes o tres noches antes y queda perfecto. Yo sufro de sudoración en las manos, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero si es así, les voy a recomendar este antitranspirante, es como un desodorante para las manos, que se llama No Sweat. Te lo aplicas todas las noches durante una semana, un poquito así en tu mano, viene en relón, vean. Lo dejan secar y listo, se acuestan a dormir. Es un poquito grasoso, entonces les recomiendo que si se lo aplican, no vayan a coger el celular, ni nada más, sino simplemente se lo aplican y ya, se acuestan a dormir. Les voy a mostrar mis manos como están en este momento, vean cómo se ven. Porque sí, reseca muchísimo, entonces la idea es que te lo apliques durante los dos primeros días y no te apliques nada más. Al tercer día ya vas a empezar a ver así como la piel reseca, entonces te aplicas crema normal y no vas a volver a sudar más. Este también lo puedes usar en las axilas, pero te recomiendo que también sea en la noche porque arde muchísimo. Arde mucho, mucho y seguramente no te lo vas a aguantar, entonces más bien que sea por la noche, porque arde. Ah, otra recomendación, no vayas a dejar que el sol tenga contacto con tus axilas mientras estés en el tratamiento, si lo estás usando, porque puede mancharte y te puede dejar una mancha negra inmunda, que no se puede quitar con nada. El siguiente producto es para las uñas, yo se los había mostrado cuando hice el video de mi colección de esmaltes. Es un aceite para la cutícula, es súper bueno, a mí por lo general me salen como padrastros acá en el borde. Todo esto me ha facilitado la vida y ha dejado que mis manos se vean un poquito mejor. Es un aceite que simplemente también te lo aplicas por la noche, porque pues es un aceite, entonces es mejor antes de acostar igual, te lo aplicas en el borde de tus uñas y listo. Ya para terminar, quiero mostrarles dos productos, o bueno, sí, dos productos de útiles escolares, ustedes saben que me encanta todo eso, como de colores, marcadores y eso. Y lo primero que les quiero mostrar es un esfero de la marca Force, es este. Ilumina desde 0.7 milímetros y escribe delicioso, no es un esfero en gel, pero pareciera, ustedes no se imaginan cómo escribe este esfero. Si tienen la oportunidad de comprarlo, por favor háganlo, porque escribe delicioso, y yo por lo general escribo muy duro, y este no deja que me canse de la mano. Y por último son los resaltadores en gel, no sé si ya los conocían, son estos. Este es de la marca Faber-Castell, si tienen cerca alguna panamericana o algo así, lo pueden conseguir ahí. Este es súper bueno, pero estos los venden individuales. Si no consiguen este también pueden comprar estos, que son de la marca Pointer, y vienen en esta cajita, y vienen ocho colores. Son también súper buenos, y si los compran, por favor, me avisan, porque en serio son súper chéveres para resaltar. Lo bueno es que no se secan y no se acaban tan rápido como el resto. Y bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si no tienen alguno de estos productos que les mencioné, en serio se los recomiendo. Todos los productos son muy buenos. Espero que tengan facilidad de comprarlos y los ensayen. Me cuentan, por favor, acá abajito en los comentarios si ya lo tenían, o si lo están utilizando en este momento, o si no les sirvió, o si sí les sirvió. Bueno, ustedes, todo lo que quieran contarme, ustedes saben que yo se los respondo. Y si necesitan más información de algo, también pueden dejármelo acá abajito en los comentarios, y con mucho gusto se los responderé. No olviden regalarme una manito arriba si les gustó este video. Tampoco olviden suscribirse acá a la partecita de abajo en el botón rojo. Es gratis, y a mí me van a ayudar muchísimo. No siento más, nos vemos en la próxima. Les mando un beso enorme. Bye.